Música Y bueno, estos son todos trabajos en alpaca, todo personalizado, hecho a mano, diseño propio, y hacemos a pedido al cliente, chico, grande, mediano, son de alpaca, soldado con plata, y después el trabajo artesanal, todo a mano, te piden con letra, dibujado a mano, cincelado a mano, todo personalizado, todos por hongos, todos por hongos, no trabajamos con otra cosa que no sea por hongos. Ahora se está usando mucho mate chico, porque la hierba muy cara, pero hacemos de todos los tamaños, pero anda, sale más el mate chico. El mate chico, con algún tipo de detalles, ¿cuál es el más pedido? Y el mapa de corriente, con el dorado, el dorado solo, y después con iniciales, pero siempre el mapa de corriente, el mapa del chaco, forramos los mates, porque la mayoría de los mates, como son calabazas, vienen como manchados por fuera, entonces forramos para que quede más lindo nuestro trabajo. ¿Cuál es la recomendación que le das al que compra el mate, con el tema de la curación? Porque tiene también un secreto eso, ¿verdad? No se puede tomar el mate directamente desde el momento que se compra. No, hay que curarle por tres días, la hierba vieja, que saca del mate que usó, se le coloca, a la mañana eso, a la tarde lo mismo, por tres días. Una vez de eso, después se le rasca con una cuchara, y ahí ya se puede tomar. Bueno, no se puede tomar antes, porque se quiebra el porongo. ¿Faltó porongo en algún momento para la fabricación de mate? Sí, con el tema de la pandemia, cuando salió el tema del COVID, escaseó el mate, nosotros estuvimos, yo prácticamente estuve un mes sin trabajar. No conseguía los mates, hacemos bombillas, no conseguíamos materia prima, era muy difícil. Pero, después de la pandemia se empezó a conseguir en Misiones, en Monte Carlo. Ellos plantan ahí, y ahí se empezó a conseguir. Ahí volvimos de vuelta a retomar nuestro trabajo. ¿Fabricó bombillas también? Fabricó bombillas artesanales, todas en alpacas, soldados con plata, personalizadas. Cañas de pescar, bombillas clásicas, las tradicionales, pero nos basamos en lo que es personalizado. ¿Qué te piden más? Las cañas de pescar. Las cañas de pescar es nuestro caballito de batalla. ¿Cómo se comunican con Tom? ¿Dónde te encuentran? Y nos pueden buscar en el Facebook, en nuestra página, Mate y Bombilla TIS, o si no al número 3794 7032 18. ¡Gracias!